Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar desde Tu Propio Terapeuta. Te queremos compartir unos tips espirituales para que tu vida sea más sencilla y obtenga resultados de forma más inmediata. El tip que te queremos compartir hoy es el mantra de la gratitud. Por lo que fue, gracias. Por lo que soy, gracias. Por lo que seré, gracias. Por mi salud, gracias. Por mi paz interior, gracias. Por lo que me hizo aprender, gracias. Por lo que me inspira, gracias. Por lo que me hizo aprender, gracias. Por lo que me sacó una sonrisa, gracias. Que lo aproveches y lo disfrutes. Gracias, gracias, gracias.